Hola amigos, ahora les vamos a enseñar esta máscara de crema que están sacando de calabacita. Muy sabrosa, bueno la vamos a probar a ver si es cierto que sale buena. Y la vamos a probar y le vamos a dar nuestro punto de vista. Si conviene o no les conviene comprarla. Aquí los ingredientes que vamos a usar. Este sobrecito de crema. De la crema, la sopa de crema. Crema de calabaza. Nechita. Y agüita. Ahí vamos a ver las instrucciones. Dice, disuelva el contenido del sobre en dos tazas de agua y media taza de leche. Pero yo le voy a poner dos tazas de leche. Para que sepa más, bueno me imagino que va a saber mejor. Dos tazas de leche le voy a poner yo. Y una de agua. Pero ahí dice que es al revés. Son dos tazas de agua y media de leche. Y se tiene que disolver el sobre. Lleve al fuego hasta que hierva. Revolviendo constantemente. Luego cocine durante tres minutos más a fuego lento y sirva de inmediato. Y ahorita están sacando esta sopa. Bueno, esta crema. Por temporada de Halloween. Y es de calabacita. También hay de otro que es de jitomate. Creo que me pareció el de jitomate y de crema de champiñones, creo. Dice, si lo desea ponga una cucharada de crema batida. Justo antes de servir. O también puede agregar crutones sobre la crema una vez lista. Zapancitos de esos. Es que hay exquisito sabor. Con ingredientes finamente seleccionados. Y son recetas premium. Ah, también les iba a decir que dice. Dos porciones crema deshidratada. O sea, que según este es para dos porciones. Pero yo digo que va a ser para más. Como para cuatro personas. Ah, también les iba a decir. Le ponen el limón. Bueno, yo le voy a poner mantequilla. Pero ahí no dice. Ya después que empiece a hervir. Se dejan tres minutos. A fuego lento. Y se sirve inmediatamente. Ya disfrutarlo. Ahorita, a ver, vamos a ver. Un cole más o menos como calabacita. No sabe bien. Ya ratito. Ya ratito. Les decimos como quedó a Lucas. Sí. Vamos allá. Y nada, es rápido. Lleva poquitas cosas. Y cuando vaya a visitas que llegan rápido, agarra los sobresitos y hacerlo. Y dicen. Y dicen. Oh, como estuve trabajando. Para hacerle su sopita. Su cremita, perdón. Me puse. Me puse a hacer mi calabaza. Ponerla a calentar y hacer. Estoy muy cansada. Y queda muy rica. Ajá. Y así hasta quedan bien. Sí. Con su esposo, a sus hijos, a sus invitados. Sí. Y así quedó la cremita de calabaza muy rica y sabrosa. Muy, muy, muy sabroso. Y tiene una consistencia muy bonita. Porque tiene como trocitos de calabaza. Y este calabaza anaranjada. Aunque también hay calabazas verdes, pero esta es calabaza anaranjada, ¿verdad, Lucas? Sí. Sí, sí, sí. Pues sí, la recomendamos. Para salir de algún problema que tiene unas visitas. Y no sepa qué darle. Apenas una sopita. Una cremita. Sí, crema. Ya con sus galletas. Sí, ahorita que es temporada de calabaza. Que están sacando esa marca. De crema. De calabacita. Y recuerden que lo hago con mucho, mucho amor y saborcito para ustedes. ¡Guau! Muy provechito. Con sus galletitas. Con un pancito. Con mantequilla. Con mucho amorcito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!